Señor, toma el timón de mi barco, y ahora estoy muy contento, gracias por no rechazarlo. El barco que te entregué estaba suso y maltrecho, mas con tu amor y tu gracia me hiciste un barco nuevo, eres tú el capitán, y nunca dejes mi guía, que soy un mal marinero, y sin ti perecería, dependo de tu mirada, de tu mirada, Señor, quiero seguir defendiendo de tu mirada, mi amor, mientras viva tu palabra, viviré de misericordia, mi vida será en potencia, y en todo tendré victoria, y gracias porque un día, tú te ocupaste de mi vida, Señor, gracias por tu mía, te ocupaste de la iglesia. Mi barca dijo hasta aquí, de aquí no me vuelven aire, estoy enclavado en el mar, nadie podía sacarme, pide mi necesidad, mi vida empezó a llamarme, mi corazón te buscó, y al final pude encontrarte, con tu mano de poder, me salvaste de naufragio, con el poder de tu palabra, mi barco fue restauración, y gracias porque un día, te ocupaste de mi familia, porque no hay nadie como él, no hay, no hay, no hay, no hay nadie como él, no hay, no hay, no hay, no hay nadie como él,